¡Suscríbete al canal! Siempre parada en una esquina Con una golondrina abajo de un farol Todos los hombres la seguían Y así se divertían Con su nombre su amor Apenas contaba con trece años Y a todo el que pasaba decía con dolor ¡Ay, este pobrecita! ¡Dio que sé! ¡Este me da un millón! ¡Me da un gusto! Pues mi madre ha estado enferma Y yo no tengo con él ¡Ay, este pobrecita! ¡Dio que sé! ¡Este me da un millón! ¡Pues si mi madre se muere! ¡Yo también me moriré! ¡Saludito! ¡A la gente de Santiago de Chile! ¡Que no saben! ¡Hercure! Fueron pasando los meses y los días El invierno venía y todo se secó Y en una tarde Después no se fría La nieve caía de frío se enfermó Solita y sola con carita suave Donde en la nieve la niña se quedó Pero su imagen se ha quedado grabada Cuando ella suplicaba y decía con dolor ¡Ay, este pobrecita! ¡Ay, este pobrecita! ¡Ay, este me da un millón! ¡Me duermo con usted! Pues mi madre está enferma Y yo no tengo con él ¡Ay, este pobrecita! ¡Ay, este me da un millón! ¡Me duermo con usted! Pues si mi madre se muere Yo también me moriré ¡Ay, este pobrecita! ¡Ay, este pobrecita! ¡Ay, este me da un millón! ¡Me duermo con usted! Pues mi madre está enferma Y yo no tengo con qué ¡Ay, este pobrecita! ¡Ay, este me da un millón! ¡Me duermo con usted! ¡Ay, va quedando! ¡Va quedando! ¡Ay, este me da un millón! ¡Ay, este me da un millón!